Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esto tiene que ver con el CEO de la Fórmula 1, o sea, Stefano Domenicali porque Stefano Domenicali espera que la Fórmula 1 tenga más impacto en Las Vegas que en la Super Bowl y bueno, como sabemos, el presidente de la categoría reina del automovilismo mundial se lanza a todas ante la nueva opuesta de Liberty Media con la que expandir el nombre de la Fórmula 1 tanto en Estados Unidos como en el mundo entero y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, la Fórmula 1 continúa desatada por su inminente proyecto de volver a competir en Las Vegas el gran expansionismo de la categoría cuyo propietario es Liberty Media por Estados Unidos se afrontará esta temporada una nueva fase con la incorporación de la tercera competencia en el país estadounidense luego del circuito de las Américas y Miami y con un gran premio que esperan será la gran competencia y evento del año en un fin de semana que vulnerará varias de las reglas preestablecidas del formato habitual del fin de semana como es el realizar la competencia el día sábado en horario local importante la acepción de local dado que en Europa esta competencia tendrá lugar en la madrugada ya del día domingo en concreto a la 1 de la mañana hora española ya que esta página web, o sea que hará en Driver España de ese país y sería acá en Chile como las 11 de la noche y bueno, el anún entusiasmo de esta conquista superó para los actuales dueños de la máxima categoría mundial del automovilismo poco tiempo tardaron en surgir descabelladas propuestas e ideas del sector de los promotores con packs VIPs a precios desorbitados por encima del millón e incluso los 5 millones de dólares ante la que será la penúltima competencia de esta temporada antes de la habitual competencia final en Abu Dhabi que ni con la carrera de Las Vegas se dio el privilegio poner punto y final una vez más a una temporada y bueno, recientemente fue el mismísimo Stefano Domenicali quien volvió a pronunciarse acerca del ambicioso último capricho de Liberty Media sosteniendo que la Fórmula 1 espera plantar cara a uno de los eventos deportivos más mediáticos no solamente de Estados Unidos sino que de todo el planeta como es el final de la NFL lo cual se disputará también en Las Vegas solo unos meses luego del gran premio Fórmula 1 y bueno, la Super Bowl será un año la Super Bowl será por un año pero nos vamos a quedar por mucho tiempo eso establece el presidente de la FOM en el convencimiento de esta nueva competencia en el convencimiento de que esta nueva competencia llega para quedarse y contribuir la consolidación de la Fórmula 1 en las tierras norteamericanas y bueno, vamos a tener una bandera continua aquí en la ciudad y vamos a marcar no solo la semana del evento sino vamos a marcar la Fórmula 1 en Las Vegas como un lugar donde desarrollaremos el deporte eso sostiene el mandatario italiano acerca de las intenciones de su grupo por transformar al Gran Premio Las Vegas en emblema de una nueva Fórmula 1 menos favorables a los clásicos trazados europeos a cambio de llamativos show como el que esperan brindar en Nevada para el siguiente mes de noviembre y bueno, sin embargo no toda la comunidad de la Fórmula 1 despertó el mismo interés por el proyecto Volver a Las Vegas luego de las competencias en los años 1980 en el parking de SESKISER Palace siendo una de estas voces críticas la de George Russell quien ya dejó claro después de un road show por la ciudad de Nevada que no espera que este evento vaya a resultar particularmente emocionante entendiendo así que el principal interés de este Gran Premio se mueva en la dirección esperada por Dominicari en materia económica donde la proyección es generar un impacto superior a los mil millones de dólares solo durante el primer año doblando así las cifras pronosticadas sobre el evento rival que es la Super Bowl y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao